Bueno, continuamos en este foro de innovación logística global, transmitiendo desde el Poliforum en León, Guanajuato. Y hoy la oportunidad en este momento es de platicar con el señor David Martínez Rojas, quien es presidente de una asociación, Soy Logístico, una asociación de profesionistas de esta importante actividad, que está en estos momentos viviendo una circunstancia central por lo que estamos viendo a nivel global, por lo que estamos viendo en la negociación con los Estados Unidos. Pero por fortuna, y como lo platicábamos hace unos momentos antes de entrar a Cámara, ya somos veteranos en esto, a diferencia de lo que pasaba cuando se empezó la primera negociación de comercio global con el Tratado Libre Comercio. David, muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario, muchas gracias a ti y a Zona Franca por invitarme aquí a estar en los micrófonos. ¿Cómo sientes el momento? ¿Cómo sentiste ayer el mensaje del secretario Ildefonso Guajardo sobre esta ambivalente situación entre pesimista y optimista de lo que puede pasar en los próximos meses, en la negociación del tratado? Me gustaría quizá nos lo poner un poco el antecedente. Hace 25 años, antes de que se negociara el Tratado Libre Comercio, el tema logístico era muy incipiente. Realmente, si hablamos de logística, estamos hablando de algo relativamente nuevo, no más de 25 años, en donde se convierte un tema más científico que un tema solamente de transportar mercancía o poner una bodega. Entonces, para que lo entendamos todos, logística es que llegue el producto al consumidor en el momento que lo requiere al más bajo precio posible. Y entonces, eso significa que lo tengo que hacer mejor si tengo una competencia a un lado. México, hace 25 años, era una economía cerrada, donde no había competencia. Los industriales, los comerciantes, tenían repartidas sus zonas económicas y no pasaba nada. Cuando se firma el Tratado Libre Comercio, llegan actores internacionales y la competencia se empieza a dar, no solamente en la industria, sino también en el comercio. Entonces, si ponemos en perspectiva lo que era México hace 25 años a lo que es hoy, hoy hemos dado pasos muy importantes que nos permiten visualizar, no solamente por los negociadores que están hoy de parte de la Secretaría de Economía y del Gobierno Federal, sino también por los empresarios, tanto en su aspecto negociador, como en su preparación, como empresas y como gente que administra esas empresas y que elabora los productos. Hoy México está mucho más preparado para enfrentar una negociación de Tratado Libre Comercio en los términos que sean y seguir siendo México un país competitivo, como hasta ahora lo está haciendo, aunque nos falta mucho por hacer. Me surge una idea, David. Probablemente por esto, en algunos sectores del gobierno norteamericano nos ven más peligrosos para la economía norteamericana. Hemos aprendido, éramos una nación que estaba más vista como un cliente potencial que como un competidor hace 25 años y hoy ya no es así. Así es, así es. Creo que estos 25 años de Tratado Libre Comercio nos han permitido hacer más parejo el piso entre las empresas americanas, el consumidor americano y las empresas y el consumidor mexicano. Yo creo que no solamente para el bien de nuestro país, sino para el bien de los tres países que estamos en el Tratado Libre Comercio, porque los males que aquejan los Estados Unidos, su parte de déficit, ya lo han comentado en muchos medios, no es provocado por el Tratado Libre Comercio. Sin embargo, hay sectores empresariales en Estados Unidos que a ultranza van a defender sus puntos, como los habrá en México, que defenderán también sus puntos de manera importante. Y a nivel nacional, a nivel por regiones en México, bueno, entendemos y vemos el contexto de este diamante en el centro del país del que Guanajuato forma parte, pero nos hemos desarrollado en forma equitativa en el resto del país. David, ustedes que están presentes en todas partes. Yo creo que no, yo creo que sí ha habido estados que han entendido su vocación logística y que han invertido. Guanajuato es un ejemplo de ellos. Comentaba que yo conocí el terreno de Guanajuato, Puerto Interior, cuando era solamente un terreno y había en la entrada una caja de tráiler donde eran las oficinas. Y era tremendamente criticado el proyecto del puerto y se decía que era un elefante blanco y que no iba a servir para nada. Hoy tenemos un puerto interior, una infraestructura que le ha dado no sólo competitividad a la ciudad de León y a las ciudades cercanas, sino prácticamente a todo el Bajío. Hoy yo no me imagino al país sin Guanajuato, Puerto Interior. Ahora, lo han hecho bien. Otras zonas que también tienen vocación logística lo han hecho. Todas las zonas tienen vocación logística y tendrán que enfocarse quizá a otro tipo de actividad. Pero yo creo que el ejemplo que ha puesto Guanajuato, Puerto Interior, en la zona del Bajío, ha ido repercutiendo en otras zonas del país. Nosotros como asociación, hace un año lanzamos una convocatoria para designar las siete maravillas logísticas del mundo. Fue un ejercicio principalmente de educación para que la gente que no sea logística o nosotros mismos los logísticos entendiéramos 16 inventos o procesos o infraestructura que consideramos que son maravillas logísticas. Una de ellas a nivel internacional, nadie lo puede dudar, es el canal de Panamá, por ejemplo. El nuevo canal más aún. Sin duda. El contenedor, que es una simple caja metálica que vino a revolucionar el comercio internacional. El código de barras que le dio a la logística un medio de comunicación. El ferrocarril, no solamente como un tema de movilidad de personas, sino también de mercancías. Y nos vimos un poquito optimistas metiendo a los puertos mexicanos compitiendo con puertos de otros países. Y ganaron los puertos mexicanos. Pues porque la votación fue hecha en México y los cuatro mil que votaron, la gran mayoría fueron gente de México y que votó obviamente por los puertos mexicanos. Y siendo un poquito criticados por esa situación de cómo comparamos a los puertos mexicanos con un puerto de Ámsterdam, por ejemplo, yo defiendo mucho el tema diciendo, bueno, son los puertos que hoy nos han permitido tener este país con más de 40 acuerdos comerciales, con un potencial de exportación e importación importante, con una balanza comercial mejor que la que había anteriormente, con un tratado de comercio hoy, como mencionas, envidiado quizá por un poco por los empresarios de Estados Unidos y que sin duda nos falta mucho por hacer en los puertos, pero esos puertos hoy nos han hecho un país competitivo, por lo menos a pesar de las problemáticas que tenemos interna, nos ha hecho un país competitivo a nivel global. Tú diriges una asociación que agrupa ejecutivos del tema logístico. En materia de recursos humanos, ¿cómo estamos? En estos 25 años hemos logrado construir también unas bases sólidas en ese sentido. Sí hemos avanzado, pero yo creo que es donde más podemos avanzar, porque la problemática que expresamos que tenemos para ser más eficientes en la logística que pudiera ser el tema de corrupción o el tema de inseguridad, pues regularmente no depende de uno mismo. Yo creo que sí tenemos que trabajar todos juntos para eliminarlo, porque sí es un tema doloroso para la eficiencia y para el consumidor al final. Pero donde sí podemos avanzar es en eso, por ejemplo, en la formación de gente. Hoy hay buenos logísticos, el puesto de los directores de logístico en las empresas ha crecido, sobre todo en las grandes. Hoy participan en la estrategia de la empresa, no solamente cuidando el almacén como era anteriormente, pero hay mucho por hacer. Hemos detectado que no hay, que si bien hay diplomados y hay maestrías en logística, faltan carreras específicas profesionales en logística, ya sean ingenierías o licenciaturas. Incipientemente algunos tecnológicos lo están haciendo, pero quizá ahí la labor más importante que podamos hacernos como ejecutivos logísticos, como asociación, es ayudarles formando sus tiras de materias, más adecuada a la realidad de una logística mexicana, y a darles contenido igualmente. Y quizá sea un tema de 10 años o de 15 o de 20 años, en donde el resultado de lo que podamos ir haciendo hoy pueda ya mostrar un ejecutivo logístico, un recién egresado de las universidades, que vaya a las empresas y no tenga que ser completamente capacitado de nueva cuenta. Les hacemos un poco de competencia porque tenemos un programa de radio, que se llama Radiologística, en Radio 620, y de los 100 programas, yo te diría que hemos repetido 5, o sea, de las 100, solamente 5 son de una misma carrera profesional. O sea, hay ingenieros químicos, ingenieros físicos, ingenieros mecánicos, contadores, licenciados, o sea, hay de todo, pero no hemos logrado tener hoy egresados de una carrera de licenciatura en logística. Quiere decir que eso es lo que tenemos que hacer para ser más eficientes también. Aquí están las universidades, hasta el TEC de Monterrey, es una gran área de oportunidad para ellos. Sin duda, sin duda. Pero desde luego con la asesoría y la guía de personajes y asociaciones como la que tú dirías. Nos interesaría mucho, Arnoldo, porque la experiencia de logístico tiene que verse reflejada en esos planes de estudio, y un segundo paso tendría que ser cómo capacitamos a los profesores que hoy son más teóricos que prácticos para que los universitarios tengan no solamente la teoría, sino un poco de práctica igual en sus estudios profesionales. Muy bien. Yo te quiero agradecer mucho que nos hayas dado estos minutos dentro del evento. Preguntarte nada más finalmente, David, a veces en este tema eres presa de tu propio éxito. Yo escuchaba que Guanajuato ha crecido mucho. Ayer escuchaba al gobernador planteando que somos uno de los estados mejor comunicados del país, pero también ya tenemos deficiencias, también ya nuestras carreteras se saturan, también el aeropuerto no ha crecido al ritmo, han crecido las exportaciones. ¿Cómo hacer para mantener este ritmo? Fíjate que el crecer duele. Eso está probado en todos sentidos. Yo creo que sí tendrían que ser cautelosos antes de crecer una sección más de lo que sería el parque industrial. Sí ver el tema de la infraestructura carretera sobre todo y los acuerdos que tengan con los diferentes puertos del país. Tendrán que ser un análisis muy cuidadoso porque sí, la tentación es ya fuimos exitosos, abramos un nuevo parque industrial y seguramente van a venir inversiones nacionales y extranjeras. Lo importante es que lo tengan y lo hagan con mucho cuidado. Muy bien, y eso es de lo que se discute el día de hoy en este evento en el Poliforum, en esta semana de la logística en Guanajuato. Yo le quiero agradecer mucho a David Martínez Rojas, quien preside la asociación Soy Logístico de Profesionistas, de Ejecutivos, que forman parte de todos ellos de diversas empresas, algunos independientes, pero que ya están en este asunto como profesionales del tema. Pues muchas gracias, don. Igualmente, a ti. Vamos a continuar, vamos a hacer una pausa y regreso en un momento.